El director del análisis estratégico de la Cámara de Industria, Nicolás Virsi, presentó un diagnóstico de Guatemala en materia de corrupción y explicó que el país ha perdido 65 escaños en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Además, dijo que no fue justo que hayan sacado a Guatemala de la cumbre de la democracia, ya que hay países que tienen peores índices. Bien no estamos, Guatemala está mal en los indicadores de corrupción, en los indicadores de gobernanza, de transparencia, casi todos estamos mal, pero no estamos tan mal como nos pintan internacionalmente, no fue justo excluir a Guatemala de la cumbre por la democracia cuando hay varios países que califican peor que Guatemala en corrupción, en derechos humanos, en libertad de prensa, en efectividad de gobierno, entonces ahí se ve claramente que es una desinternación política que Guatemala no merece, pero Guatemala sí tiene muchos retos en materia de corrupción y gobernanza, pero le corresponde a los guatemaltecos corregir esos problemas. Además, señala que es cuestionable la metodología del índice de percepción de la corrupción. Guatemala la variación, si uno cruza datos de diferentes, base de datos, diferentes indicadores, tenemos los indicadores de gobernanza global del Banco Mundial que tiene control de corrupción, efectividad de gobierno, voz y rendición de cuentas, que es una manera de medir la efectividad, la apertura, la transparencia que tiene la función pública hacia el pueblo guatemalteco, tenemos retos en todas esas áreas, pero no estamos tan mal, no hemos variado tanto en los últimos 10 años como para perder 65 escaños, perdimos en el ranking de transparencia internacional que lleva el índice de percepciones de corrupción, que creo que hay que cuestionar esa metodología, 65 puestos, Guatemala no ha variado tanto en ninguno de los otros indicadores. Según Virsi, para poder lograr la recuperación de los escaños perdidos, se debe combatir la corrupción, además de mejorar la gobernanza para que el Estado guatemalteco mejore la función pública y mejorar el acceso a los servicios básicos para el pueblo guatemalteco.